Disco Recuerdo, Orquesta de la Sabrosura Soy yo, la persona que siempre está allí, en el momento en que tú me necesitas Ya cubriendo los grandes eventos, ahora dice la orquesta la sabrosura Tú, la mujer especial eres tú, y yo, conmigo tu amante Hacemos de la lluvia una canción de amantes Tú, la mujer especial eres tú, un ángel lleno de ternura Y yo, conmigo tu amante Que me inspira, que me llena, que me hace feliz La mujer especial eres tú, eres tú mi amorillo Y yo, conmigo tu amante, complemento ideal en tu vida Música Tú, la mujer especial eres tú, y yo, conmigo tu amante Cuando más me necesitas, soy de ti La mujer especial eres tú Y yo, conmigo tu amante, tu eterno amante y amigo Imaginación 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 Bueno damas y caballeros Continuamos a cantar con usted Hoy en este bonito programa, damas y caballeros Estamos haciendo sabor Buena música Hoy para el Inge que nos está apoyando mucho Inge, muchas gracias Sonido Hércules De la Valle Gómez Bueno damas y caballeros Vamos a continuar Y vamos a ver los números Que nos están pidiendo aquí por WhatsApp Vamos a complacernos con mucho gusto Y vamos a ver algo de la música Pues uno de los temas que hace muchos, muchos años tocábamos Ahora dice Ahora viene la música de Arpa La sonrisa de tus labios Ahora el sabor para usted Puerdas de Venezuela Y sonido Imaginación Imaginación Dice Música Ahí está para mi canal El amigo Germán Riverón Para mi hijo Miguel Miguelito Mix Y ahí llegó el sonido campanero Y la fuerza estéreo Ahí está para el amigo zurdo El amigo Guerras Juanito Acevedo Pinche vaso de refresco Juanito Ahora dice Ahora dice ¡Adiós! ¡Suscríbete! Esto se llama la sonrisa de tus labios Ahora el sabor Para el sonido la copia Y Marta Sánchez Maldonado Antes era Ruperito Eres la copia Ahí está para el amigo Miguel La gente de los Reyes La Paz Mito Cayo Rumagis Ahí está para el Marras Atracciones Villarreal Esta noche para Atracciones Villarreal Y el Marras Vamos a entrar en el Marras Vamos a entrar en el Marras Vamos a entrar en el Marras Diego Sonideros TV, Ciudad de México Imaginación, Imagina y Calidad en Video Filmaciones Barcas Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video